y por qué yo quiero que yo no lo hago entonces este caso todavía está y yo creo que me lleven al palacio temprano ahora para que me levanten y como hace mucho de eso sí hay que sí pero me dijeron código tv te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de afra lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a dios con la revista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por código tv la voz de los que no tienen voz y 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